Bienvenidos a las aventuras en Ashina, soy Zubloide como siempre y estamos de vuelta una vez más, eso ha sido demasiado cerca para mi gusto de la cámara, pero estamos de vuelta una vez más con Sekiro en Sekiro. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, para empezar, feliz cumpleaños al canal, si todo va bien, si mi vecino no destroza mi edificio con su taladro o si no se va la luz o yo que sé, no me arrastra un tsunami, bueno, si todo va bien, este capítulo debería de salir el domingo, este domingo, que creo que coincide con el cumpleaños del canal, si no se me ha ido de las manos el número, pero vamos, 24 de noviembre, cumpleaños del canal, 6 malditos años con este canal. Hemos tenido altibajos, más altos que bajos, por ser sinceros, hemos tenido muy buenos momentos, igual ahora no estamos en el momento de mayor actividad del canal, pero desde luego, siempre lo mejor de este canal ha sido su comunidad, así que estoy súper agradecido a todos vosotros, desde los que habéis descubierto este canal hace poquito hasta los que estáis aquí ya, bastantes años, desde 5 a 6 o incluso, yo que sé, 1 o 2, me da igual, estoy súper agradecido a todos y cada uno de vosotros, así que, nada, muchas gracias. Gracias, y si todo sale bien, este será un capítulo largo, espero poder hacerlo de dos partes, es decir, tener la primera parte para el domingo y la segunda para el lunes o martes, porque, bueno, desgraciadamente a YouTube no le gusta mucho que saque dos vídeos largos el mismo día, porque, bueno, no le gusta y sé que lo van a ver poca gente, o va a avisar a la mitad de gente que he sacado dos vídeos, etc., así que, paso de problemas, lo saco dos días, un día después, así tengo más tiempo también para, para editar, que también me va, me va bien, la verdad, no voy a mentir, estaba mirando un poquito el paisaje por aquí, por curiosear un poquito, ¿y qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Pues bien, para empezar en este, en este especial, entre comillas, feliz cumpleaños, wow, me ha parecido ver ahí algo un poco chungo, como que no estaba del todo hecho, igual no, igual es simplemente que he visto algo mal. Pero vaya, eh, para empezar, eh, para empezar vamos a hacer, eh, full recuerdos, es decir, vamos a irnos a los recuerdos, eh, los recuerdos y seguir con lo que estábamos haciendo por allí, porque tenemos bastantes cosas que hacer allí, y vamos a dejarlo casi finiquitado, la verdad, así que, vamos al lío, vamos a seguir por donde estábamos, que era, eh, hacía una girata, salón principal, no, la cuesta de matorrales de bambú, y desde aquí seguiremos. Seis años, muchos años, la verdad, me encantaría, eh, hablar un poquito de lo que ha significado para mí estos seis años, o hablar de los mejores momentos para mí, en un Desventuras, pero estamos en un Desventuras, y irnos, o sea, ponernos a hablar de eso y sería irme demasiado del tema, así que, creo que tenemos bastante faena para hoy, y no me voy a ir mucho de marras, digo del tema, pero a vosotros os invito, desde luego, ¿cuál ha sido vuestro vídeo favorito, vuestro momento favorito, vuestro personaje de Desventuras favorito en el canal? Ha sido Jordan, ha sido Jade... Yo estoy seguro que el momento favorito de muchos es cuando, ah, me han visto, ok, fuck it, no pasa nada, cuando Jordan cayó en la fortaleza de Sen, me cago en todo, por aquel agujero fatídico. Gran momento, la verdad, gran momento, la verdad es que aún sigo teniendo pesadillas con eso. Y también tengo pesadillas con Samro, no sé si os acordáis de Samro, nuestro querido y magnífico Samro. Por cierto, esto está altísimo, me está reventando, Dios santo, dame un segundo, voy a bajar un poco la voz, ya que este tío aprovecho que no me ha visto del todo, solo está en amarillo. Pero vaya, Samro, para los que no lo conozcáis, es un clásico, entre comillas, del canal, es un personaje, voy a decirlo así, que ha aparecido en uno de los especiales, si mal no recuerdo, dos mil, dos mil suscriptores. Hoy en día son dos mil suscriptores, es morraya. No para mí, obviamente, pero para los canales más grandes, dos mil suscriptores es algo ridículo. Pero vaya, apareció en un especial de PvP y me acuerdo que aquel hombre era algo de otro mundo. En fin, seguramente lo estaréis preguntando, celuloide, por qué has ido a saco, te has escondido en ese supermatorral también y de repente has dicho a tomar por culo y te han visto aquí y te han destrozado. Bueno, la verdad es que me da bastante igual esta entrada, de hecho, lo he hecho para ganar algún que otro Shen. Fijaos en que tenemos más rastros de civiles asesinados. Y es que hoy vamos a tener un, yo creo que un par de peleas difíciles, así que voy a gastar todo mi Shen en esto. Es una inversión, ya lo sabéis. Y tengo un punto de experiencia que tampoco quiero perder, así que aunque me habría gustado ahorrarlo, vamos a conseguir la carpa descendente. Que durante unos segundos, este desviar, aumenta el daño infligido de cualquier tipo de postura de enemigo. El estilo de Shen está muy relacionado con el flujo de las aguas del manantial. Creen que el acto de desviar una espada es similar al de la carpa al descender por una cascada. Las aguas del manantial. Si mal no recuerdo, hemos leído sobre ese manantial. De hecho, hemos leído sobre las carpas también. Aunque bueno, las carpas se puede leer incluso en la vida real, quiero decir, no es nada raro. Pero creo que era por aquí. Aquí estaba, en las esferas Mew. Llena de agua del manantial, embuida de una bendición de riqueza. Los asesinos consideran que la propia agua del manantial es digna de adoración. Y en la esfera de Mew de almas hay algo diferente. Se trata de la más antigua de las esferas Mew y sabe que los sacerdotes Mew las revientan como ofrenda de paz para los difuntos. Incluso en el confeti divino se fabrica con mucha ceremonia y la pulpa se aplana con agua del manantial. Como los dioses bendicen el agua, el confeti bendice a quienes lo tocan. Ok, estamos hablando de un manantial especial. No es un manantial de Fonbella, no es el manantial de aquí, de tu casa, de agua normal y corriente. No, descansar. Es un manantial especial. Es decir, estamos hablando de que en Ashina existe un manantial, probablemente el que proviene en las aguas de bastantes ríos. O de algunos embalses, como bien podría ser esta especie de río, efectivamente. Y ese manantial es especial, es particular. Ok, eso está bien. Es decir, nos da un poquito más de información sobre Ashina. En fin, ahí tenemos otra carpa, así que voy a intentar reventarla. Reventada, pinchada ahí en un palillo. Pinchito de carpa. Ok, hoy, ya os lo he dicho. Vamos a hacer dos peleas interesantes. ¿Qué tengo aquí? Ok. Me conviene llevar mi favorita. Y vamos a empezar por lo que yo creo que va a ser una de las más difíciles. Medicina tópica... La verdad es que no quiero usarla. Debería, pero no quiero usarla. Y vais a ver. Bueno, aquí se nos mete el tutorial del salto en pared, que tampoco es que sea la gran cosa, pero bueno. ¿Por qué vamos a hacer estas dos peleas complicadas? O sea, realmente, lo que vamos a hacer ahora... ¿Deberíamos hacerlo con más nivel? No, porque realmente no hay nivel en Sekiro. Pero igual más adelante, la verdad. Pero bueno, tiene gracia también hacerlo ahora. Va a ser interesante. Creo que también vamos medianamente preparados. Tenemos... ¿Cuántas tenemos? Tenemos cuatro, tres... Ok. Hace unos cuantos capítulos llegamos hasta una hoguera que estaba rodeada de llamas. Como os podéis imaginar, estaría por allí una hoguera. Checkpoint. Ya sabéis que voy a decir hoguera todos los días de mi vida hasta que me muera. Pero vaya, eh... No estamos muy lejos de ese punto. Quería ver si podía... Mirad por ahí arriba. Arriba del manantial. A ver si podíamos echar un vistazo a... De dónde venían las aguas. Pero no hay suerte. Y ya veis que eso parece la fortificación principal. Es decir, toda la ciudadela... Mi gato me acaba de tirar una pelota. Un momento. ¡Corre por ahí! ¡Abra! Tomar por saco. Va. Estaría guay tener una cámara para el gato. Pero desgraciadamente no tengo ninguna cámara a mano para grabarlo. Y ya está lejos. Porque le he tirado la pelota a tomar por saco. Se ha ido tras ella. Pero vaya, eh... Como te iba diciendo. La ciudadela. Que hay como debajo. Rodea esta especie de fortificación principal. Así que uno podría deducir que es lo más importante. Donde quizás se encuentra, eh... El señor. Perdón, mi gato. Me asustó. Pensaba que había destruido algo de mi casa. No sé qué ruido ha sido eso. Pero bueno. Habrá sido una puerta. El caso es que es donde podría estar el señor. O la familia más importante del clan Hirata. Pero vaya, lo descubriremos hoy. Si todo va bien. ¿Qué hay ahí arriba? Que es un poquito más interesante, yo creo. Esa ciudad en llamas. Que tampoco me cago en todo. A ver, vamos a repasar cómo se utilizaban las cosas. Porque si no la voy a liar. ¿Ok? Fijaos en ese ninja con la capa... La capa lila. Si recordáis, hace nada. En el capítulo anterior conocimos al Tengu de Ashina. Uno de los mejores personajes del juego. Y estaba rodeado de cadáveres de ninjas... De este color. De ninjas lilas. Ok. Ahí veis. Bastante interesante ese sentido arácnido. A ver si podemos... No morir aquí. ¡Oh! Ok. Ha sido fácil decirlo y difícil hacerlo. Vale. Me he dejado... Ok. Momento para curarse. Y otra vez. Tengo que cogerle el hilo a su... Moveset. Otra vez. Ven para acá. Uno. Dos. Dentro. Eso realmente es un Mikiri como una catedral. Pero yo la he cagado. Así que... Ok, colega. Quémate. ¡Oh! ¡Oh, no! Uno. Dos. ¡Oh! Y esa pata duele. ¡Mikiri! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Ok. Arriba. Arriba. No puede recuperarse. Vamos allá. Uno. Dos. Es mío. Mikiri... No. Ese era por abajo. Menos mal porque... Lo he hecho fatal. Uno. Dos. Contraataque. Otra vez. ¡Arriba! ¡Arriba, señor! No veía nada. No veía un carajo. Pero no, ha estado mal. No ha estado mal. Ok. Como veis... Perde al morir. El primer... El primer... ¿Es la primera muerte? Es la primera muerte real que tenemos. Efectivamente, sí. Pues como veis aquí nos explican un poquito lo que pasa al morir. Básicamente perdemos zen y experiencia. No hay método conocido para evitarlo. Sin embargo, podría ser posible por la gracia de los dioses o de Buda. Eso deja caer la gracia divina o como se quiera llamar, la ayuda divina, que a veces aparece y te dice, ¡Uy, no has perdido nada! Y realmente, ya iba siendo hora de que muriéramos, porque tengo que enseñaros una cosita relacionada con la muerte. No es que dude que vayamos a verla, porque moriremos, moriremos más veces, ya os lo digo. Pero va siendo hora de que empiece a mostrarlo, porque si... Si triggereamos muy tarde... Bueno, lo que quiero triggerear, es posible que interrumpamos algunos diálogos o que aparezca todo un poco desordenado. Así que me cago en todo ese giro, por Dios. Sube por esas paredes. En fin, vamos a seguir intentando matar a este tío. Ya habéis visto que es bastante duro. Hay bastantes formas de matarlo con facilidad. Una de ellas, la más fácil es que te siga, o sea, que triggerear su encuentro y que te siga y se tira al agua, muere. O sea, muere. Es como, ¡Adiós! Soy una pastilla efervescente. Se deshace ahí en el agua, palma. Otra de ellas, que también es súper fácil, es que te siga, te tiras, él no se tira, tú subes y contraataque silencioso. Porque no hay forma posible de hacerle un contraataque silencioso. Este tío, nada más acercarte, te ve y dice, ¡Soy un maldito ninja! Y lo es. Así que, se tira contra ti. Juraría que me daba tiempo. Ok, no voy a malgastar mis curas. Ok. Ok. Vamos allá, segundo asalto. ¡Levante, hijo mío! ¡Eso era un mikiri! Me cago en todo, me cuesta tanto verlo a veces. Los tragicos. Otra vez el mikiri. Me cago en todo. Ahí no lo he visto directamente por la vegetación. O sea, no ha sido culpa mía. Bueno, ha sido culpa mía, claro. Y esto es él. Perfecto. Sí, que te curas. Estás flipando, compañero. Te tengo. O igual no. Me cago en todo. ¡Qué poca postura tenemos! Esta era una de las razones, este tío en particular, por las que quería mejorar mi lanzallamas antes de llegar a este enfrentamiento. Porque una vez lo mejoras, te permite aplicar la quemadura súper fácilmente, entre comillas. No es tan fácil como suena, pero es bastante fácil. Y el tío, ya que cae, deja mucho tiempo cuando cae al suelo y tal. Es bastante sencillo aplicarle la quemadura. Pero, para eso tenemos nuestros queridos botes de aceite. Aunque no quiero abusar mucho de ellos, porque los vamos a necesitar más adelante. Más. Más. O sea, ya os digo que tenemos otra pelea que va a ser, si no igual, un poco más difícil. O quizás más fácil, no. O sea, depende de cómo se me dé. Pero vaya, vamos a ver cómo se nos da esto. Para empezar, baja. Cómete esto. Me como yo esto, no te preocupes. Así, gratis. No, se alejó. Uno, dos. Le tengo un Mikiri. Uno y... Ahora sí, ahora sí. Le tengo. Ahí estamos. En toda la maldita jeta. Señor, qué daño. Pues muy bien. Un poco de hierro. Justo lo que necesito para mejorar. Mi querido lanzallamas. Y bálsamo hidratante. Que no sé si es lo primero... La primera vez que conseguimos. No. Vale. Este tipo de aquí no es un mini jefe para nada. Es un enemigo normal. De hecho, respawmea, si mal no recuerdo. Así que ya os digo que... No es súper difícil. No es súper difícil. Y lo he hecho parecer un poco más difícil de lo que es. Porque también no vengo ultra preparado para esta pelea. Pero si venís aquí en plan... Alegría. A ver qué hay aquí. Y estáis al principio del juego. Os va a dar dolores de cabeza. Os va a dar bastantes dolores de cabeza. Y aquí en esta pequeña... Salita. Con una especie de armadura. Samuel, ya ves como si fuera una reliquia. Familiar. Tenemos la pluma de cuervo de la niebla. Un puñado de plumas de un cuervo de la niebla. Se pueden equipar en la prótesis de Shinobi para crear una herramienta de prótesis. En el lejano bosque de Usui. Al norte de Ashina. Vean muchas aves rapaces. Y una de ellas es el cuervo de la niebla. Sin embargo, nadie ha capturado nunca uno. Si consigues hacerlo, desaparecerá. Y te quedarás solo con las plumas. No es mi herramienta favorita. La verdad. Ni de lejos. No es que me encante. Le veo potencial. Eso no significa que sea mala. Ya os lo digo. Le veo potencial. Al menos para la gente que se le viene el timing. Y nosotros vamos a intentar usarla. Vamos a intentar usarla hoy, en particular. Estoy intentando engancharme aquí arriba. Pero creo que no hay forma de llegar. O al menos yo no lo consigo. Ok. Vamos a usarla. Es interesante en el sentido de que te permite recolocarte. A mí la verdad es que me gusta más desviar que recolocarme. Pero... ¿Por qué no? La verdad. ¿Por qué no usarla? Tenemos bastante gente aquí. Y qué puñetas. Vamos a liarla, ¿no? Vamos a... Vamos a ir a saco. Así que este tío... Me ha caído el leñazo histórico de la vida. Tú no avises a tus colegas porque... Desgraciado. Me han visto. No pasa nada. Ya os dije que no iba a huir. Pero tenemos otras cosas que hacer. Así que vamos a ir limpiando. Hola. ¡Hay frames! Ok. Fuera. Antes de encargarnos de ese tipo... Que me acaba de ver. Ahí tenemos el aceite que hemos gastado. Fantástico. Vamos a cargarnos a este. Que no es que sea muy difícil, pero... Molesta. Ok. Y los de abajo no me han visto aún. Están en amarillo. Vale. Vale. Vamos a por el grandullón. Ok. Uf. No veo un carajo. Vale. Sal de ahí. Seguro. Nice. Buena. Una. Dos. Tres. Cuatro. El golpe de béisbol. Es bastante... ¡Epa! Espérale. Bastante útil para... Bajarle la estamina. La postura. Creo que digo ya. Vale. Bueno. La verdad... No hemos tenido gran pérdidas con la muerte. Así que dentro de lo que cabe... Estoy contento con el resultado con el ninja ese lila. Y... Ya habéis visto que dentro de Ashina... Estamos viendo una serie de invasores interesantes. Si vamos a los bandidos. Los bandidos ya sabemos que obviamente pues son bandidos. Tendrán... Tendrán un jefe. Como dijeron en el capítulo anterior o hace dos. Hablaban de Yuzo. Si mal no recuerdo. O pensaba que le podría haber pillado ahí. ¡Epa! Hay frames. Sí, señor. Una. Dos. Y para acá. Así que ok. Los bandidos pues tienen un jefe y poco más. Además no parecen... Tampoco súper inteligentes. No parecen como los... No sé. Los típicos personajes que... Estarían conspirando o algo. No. Son bandidos y ya está. Actúan... Porque tienen un jefazo que les ha dicho robad. Y os vais a quedar con todo lo que saquemos. Etcétera. Vale. Ahí terminamos con ese bando. Hasta donde... Podemos leer. Al menos de momento. Luego tenemos... Los monjes. Esos monjes que vimos en... Hace ya tiempo. Bueno. Creo que también hace un par de capítulos. Que también son un poco sospechosos. O sea. Es decir. Si bien los bandidos no son tan sospechosos. Como hemos dicho. Los monjes sí que parece... Que se muevan por algo más específico. ¿No? Ese asesino de Shinobis. Que lo hayan contratado específicamente. O... Más que el contratado. Que lo hayan traído aquí específicamente. Porque seguro que sabían que había Shinobis aquí dentro. En particular. Igual hasta sabían que estábamos nosotros. ¿No? Y luego aparte de esos monjes. Tenemos a esos ninjas de color lila. Tenemos esos tres grupos. Esos tres grupos bastante definidos. Este gigantón no cuenta. Porque ya os digo. Forma parte de los bandidos. Hablamos de estos gigantones. Hace bien poquito. Cuando vimos las tropas gigantes. Ahí cerca de la puerta del castillo. Y ya os digo. Tendremos un poquito más de lore más adelante. Sobre por qué hay ese tipo de tropas. Que son como grandullones. Y parecen niños. Niños grandes. Es bastante interesante eso también. Pero bien. Tres grupos. Bastante definidos. No sabemos aún. Que los uniría. No sabemos aún. Si los monjes y los ninjas de color lila. Estaban. Digamos. En el mismo bando. El caso es que. Unidos por una misma causa. Atacar. La hacienda. ¿Por qué atacarían la hacienda jirata? Encima cuando más. Eh. O sea. No tenía defensas. ¿No? Cuando más desprevenida. Podían pillarla. ¿Qué les interesaba de aquí? Quizás les interesaba la inmortalidad. Del Vástago Celestial. ¿Y quién? Podría haber orquestado algo así. ¿No? O sea. Tan. Tan interesante. Con bandidos. Esos monjes. Vamos. Cogiendo. Escogiendo en un momento adecuado. Escogiendo tropas. Para también. Poder. Asestar un buen golpe. Porque a fin de cuentas. Si la ciudad estaba desprevenida. ¿Qué falta hacía traerse a los monjes? ¿O qué falta hacía traerse a? A Sino de Shinobis. ¿No? Quizás es porque a esta gente. También le interesaba venir aquí. Es decir. La persona que lo hizo. Unió a varios grupos. Que igual le resultaba fácil unir. ¿No? En plan. Tenemos motivos. Diferentes. O quizás compartimos. Un motivo similar. Pero lo interesante es que me vais a ayudar. Porque. Todos queremos. Algo de aquí. De la hacienda. Y si recordáis de la cinemática. Este hombre. Es nuestro padre adoptivo. El búho. El búho. La llave del templo oculto. La llave del templo oculto. En la hacienda Hirata. Recibida del búho. El templo secreto es el final de la hacienda Hirata. Dos. El señor es lo primero. Defiéndolo con tu vida. Si lo llevan. Recupéralo. Cueste lo que cueste. Es un fragmento de las reglas de Shinobis. Las reglas de Sekiro. La primera. Obedecer a su padre. Y la segunda. Obedecer a su señor. Obedecer a su padre. El búho. La llave del templo oculto. La llave del templo. Obedecer a su padre. Y el búho. 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 ¡Corre! ¡Ja ja ja! No. Pero no os preocupéis. No pasa nada. Pues se han perdido. Simplemente quería... ¡Hombre! ¡Agida invisible! ¡Ja! La verdad es que he tenido mucha suerte con esa ayuda invisible. Porque... No es normal. Gracias por explicarme lo que hace la ayuda invisible. Me estás jodiendo. No es normal recibir ayuda invisible. O sea... No es lo usual. Así que hemos tenido un poco de suerte. Y está bien. Está bien así que... Por favor, dejadme de machacarme la cabeza Señor, lo vais a matar otra vez Vale, venga, vamos allá Ok Lo dicho, no es normal Tener ayuda invisible, no es normal Así que hemos tenido bastante suerte y me va a permitir Farmear un poquito de oro Que está súper bien Voy a matar rápidamente a unos cuantos No os preocupéis, no voy a matar a todo Cristo Pero a los arqueros es súper fácil matarles Porque como veis, tienen Bueno, apenas tienen armadura, mejor dicho Iba a decir, tienen muy poca armadura, pero es que realmente No tiene casi nada O sea Yepa, por favor Eso sí, tienen buena puntería, desgraciado Y vamos a volver A donde estábamos, no pasa nada No nos hemos perdido nada, no hemos Jodido nada en la progresión Vamos a pasar por aquí, rápidamente Este arquero, pasamos de él Como veis, la puerta sigue intacta El fuego que había desaparecido La verdad, me da igual Y el búho sigue Obviamente Muerto En fin Lo que nos está tratando de decir el búho Y Sekiro cuando Observa al búho Es que sigamos por aquí arriba Yo os he querido enseñar que por ahí se podía pasar Porque es interesante, ¿no? ¿Por qué voy a poder estar ahí aunque me queme? Incluso tomando las malditas El maldito objeto que te cura Bueno, que te quita la quemadura No es que se pueda estar ahí demasiado Pero si os fijáis Estos templos Con las velitas aquí encima Nos están indicando Algo Y ahí vuelve el taladro Espero que no se escuche Se va a escuchar Porque mi maldito micrófono Es bueno, hay que decirlo Es jodidamente bueno O sea, no es que sea el mejor Pero es bueno Y coge, coge De todo O sea, suena un taladro En la otra ciudad Y os digo que lo pilla Pero bueno Como veis estamos otra vez aquí Podría haber ido por ahí arriba Y arriba no hay nada No hay ningún objeto de nada Estamos otra vez Aquí Hola, ¿qué tal? La verdad es que este hombre Bastante parra lleva encima Como para no darse cuenta De mi presencia Otro que está en la parra Venga, ven para acá Este del escudo Me lo voy a cepillar Pero vamos Ven para acá Y este del hacha Un poco por Descarte Porque está aquí ya Pero vamos A ver ¿Quién hay que pueda matar rápidamente? O paso de ellos Decisiones, decisiones Ven para acá O voy yo 9-2 Oh Dios He hecho un Un Ichimonji Como habéis visto Es la leche Sí Y ahí va un Mikiri Por cierto Una de las cosas Que me habría gustado señalar Mientras estaba peleando Contra el monje Lila La verdad es que Me cuesta bastante Decir cosas con sentido Mientras juego a Sekiro Porque tengo que estar Muy pendiente Del juego de los combates Pero una de las cosas Que me habría gustado señalaros Cuando estábamos haciendo ese combate Es que tenemos que empezar A acostumbrarnos Y creo que ese enemigo Ya es la prueba definitiva De que tenemos que empezar A acostumbrarnos A hacer contraataques Tras golpear Es decir A estas alturas del juego Yo por ejemplo Estaba muy acostumbrado A dejar que el enemigo Me atacara Bloquear, bloquear A prender su patrón Y si eso luego Cuando el enemigo paraba Y se cansaba Ir y atacarle yo Pero lo que Creo que el monje Lila Trata de enseñarnos Y yo lo he hecho Lo he hecho un par de veces Con poco éxito Pero lo he hecho un par de veces Es que una vez haces un desvío Puedes aprovechar Ese mismo desvío Haces pum Desvío Para meter un golpe Y seguir Forzando al enemigo A meterte otro golpe Otro desvío Y así Y puedes encerrar A los jefes más difíciles Si me ocurre un par En ese flow En ese ritmo De desvío Pum Pum Desvío Pum Pum Y hasta que no cambien Su moveset Que suele ser Tras 4 o 5 golpes Le estás subiendo En la barra de postura Una barbaridad Haciendo eso Otra de razones Por la que no lo he hecho mucho Es porque la verdad Es que Me daba un poco de miedo Por mi postura Estaba todo el rato Equilibrando Entre qué hago Y qué no hago En esa pelea La verdad Aún estamos a un nivel bajo Y cuando digo nivel Es, ya sabéis Cuentas situaciones Recuerdos, etc Pero vaya Volvamos al templo Y ya sabéis Y ya sabéis Ahí tenéis una frase que no es difícil perderse, la verdad. Porque tenéis que venir a hablar con esta mujer justo cuando habéis muerto. No sé si una vez o dos, pero creo que una vez es suficiente. Y si seguís muriendo probablemente se va a triggerar otro evento, así que es fácil perder ese diálogo. Pero vaya, nos está avisando el estancamiento de la sangre del dragón. Se confirma que tenemos el poder de la sangre del dragón. Ya se confirmó hace tiempo, cuando esa mujer nos dijo que ese poder venía de curo. Pero vaya, parece que algo malo sucede. Es decir, obviamente la inmortalidad tiene que ver con consecuencias, si no que me estás contando. Los vampiros tienen que beber sangre y nosotros, de tanto morir, estamos... Bueno, parece que estamos propagando ese estancamiento de alguna forma. O propagándolo, digamos, afectando al resto del mundo con nuestras muertes. Pero vaya, es pronto para hablar de ello. Por lo pronto... Creo que no voy a poder mejorarme... Vamos a hacerlo, claro que sí. ¿Qué hace la mejora? Básicamente... Creo que no ha mejorado... No ha puesto nada aquí, ¿verdad? También se puede cargar el mecanismo de resuelta para que descargue llamas y caliente el aire. Y aire caliente, perdón. Queda más bonito que caliente el aire, ¿no? No. Bueno, básicamente, manteniendo el apretado de R2, cargamos el mecanismo para liberar una explosión de fuego. Como habéis visto, hay algunos enemigos que cuesta más quemarlos. Algunos con un ataque de fuego ya se queman, otros con dos. Otros hace falta un poquito de aceite. Pues con esa explosión, por lo general, creo que todo el mundo se quema. Y es súper útil quemar a alguien. Sobre todo para dañar su vitalidad mientras dañamos su postura. Súper útil. El cuervo de niebla. Posición de niebla. Recibir un ataque en esta posición te mueves extremadamente en la dirección elegida. Y ahora nos vamos a equipar. Claro que sí. Vamos a ponerlos en un sitio un poquito más vistoso. Aquí está bien. Nos vamos a quitar el hacha de momento. El hacha está bien, sí. O el hacha lo voy a necesitar. A ver, voy a quitarme los shuriken. Los shuriken no los voy a necesitar. Herramienta de procesos cargada con la pluma de un cuervo de niebla. Cuesta emblemas espirituales. Si te atacan en la postura sumida, desaparece como la niebla y aléjate. Cuando crees que has atrapado a uno, solo quedan plumas. Es la marca del auténtico cuervo de la niebla. Básicamente, Lo que hace esta herramienta Es que al adoptar esa postura, si nos golpean en ese momento Desapareceremos. Como veis, no hemos gastado Emblemas espirituales, lo que estaba tratando de ver. Porque solo lo gasta si hacéis el esquive correctamente. Está bien. Es generoso en ese sentido. Podemos probarla. Podemos probarla con este tío. Pero realmente, creo que es mejor que la probemos en acción. Más divertido. Y ya que tenemos dos puntos Es hora de empezar a conseguir lo bueno. Y cuando digo lo bueno, podría referirme a carpa ascendente Que aumenta el daño de la postura al realizar un desvío. Estoy así, no están muy relacionados con el fluir de las aguas del manantial. Creen que el acto de desviar una espada es similar Al de la carpa al descender por una cascada. Ok. Está muy bien. La verdad está muy bien. Y creo que es lo que vamos a hacer. Porque quiero hacerme Como siempre, la build de desviar. O sea, es decir Quiero desviar. Y es lo que voy a hacer. Pero en realidad lo que quiero llegar es A esta habilidad. ¿Era esta? No sé si era esta, la verdad. Pero bueno, el caso es que Esta también está muy bien. Podríamos ahorrar para los cuatro. Seguro que en el capítulo anterior os dije Vamos a ahorrar para esto. Mentira. En fin. A partir de ahora ya tenemos las dos que más me interesaban. Yo creo de este árbol. El Ichimonji me da bastante igual. Este está bastante bien. Ok. Ya tenemos lo que necesitábamos. Tenemos dinero porque Vamos a querer Invertir todo esto también. Una vez más aquí. Y ahora Vamos a por el último combate de hoy. Al menos este capítulo En la hacienda Hirata. Pues bien. Ahí tenemos las helas de cuervo. Por lo pronto no vamos a usarlas. Me las quiero reservar. ¿Y qué vamos a hacer? Primero vamos a limpiar esta zona. Como vais a ver está Llena de enemigos. Este nos ha visto de pleno. Me da bastante igual la verdad. No hay problema. Siempre que seamos Rápidos despachándolo. Es decir Lo que acabamos de hacer. Y vais a ver Una zona bastante amplia. Todas estas Casas ardiendo. Bastante Morraya aquí por matar. La gente peligrosa Son el tipo este de la hacha. Ese tipo central con la antorcha Porque va a alterar a todo el mundo. Así que nuestro objetivo principal Va a ser Nos vamos a cargar al tipo de la hacha Que es un ataque sigiloso. Le vamos a caer en toda la nuca. Nos vamos a cargar a su compañero. Y tras eso Vamos a ir A saco ¿Dónde está esta gente? Se me ha metido aquí debajo Y me la ha liado. Ahí está. Ok. Ok. Esta piedra me está Medio protegiendo Aunque ya me ha visto El de la antorcha Pero la gente está Bastante lejos Para que sea un problema Así que Vamos a empezar a despachar Peña Ven para acá Corre, 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 corre Me lo he zampado No pasa nada Una Dos Y la verdad es que Podría haberle metido Perfectamente Oh Sí, 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 sí Ok Está claro que el peligroso Este hombre Así que Vamos a correr Y sí Me estoy quemando Lo he notado Ahí viene más gente A la fiesta La verdad es que Me da igual morir Pero si puedo evitarlo Será bastante guay Ahí está El efecto quemadura Y este está fuera Y este también Ahí estamos Vale Cuando tengo de vida Dios De mi vida Qué mal lo he hecho Ok Lástima que este camino No está abierto Vale Creo que hemos Nos hemos cargado A Toda la emboscada Aunque Pero aquí dentro Nos espera alguna Que otra sorpresa Estoy seguro De que esto se puede hacer Mucho mejor Con más sigilo De hecho Para eso existen Estos caminitos Pero me da igual La verdad A estas alturas Del juego Con las herramientas De las que disponemos Creo que No ha salido tan mal En fin Vamos a investigar Un poquito la casa Ya Supongo que les da igual Que destruyamos Todo a nuestro paso Que ya veis Que no hay Ni un Solo Superviviente Al menos Aquí Todo el mundo Asesinado Todo saqueado Confete divino Gracias por eso Saqueado Aparte de que yo he estado Aquí reventando la casa Obviamente O sea No me voy a quitar Mi parte de culpa Desde luego Vale Creo que hemos llamado Atención de todo el mundo Realmente Pensaba que habría Sobrevivido alguno Por aquí dentro Empanado Pero parece que no Parece que hemos sido Bastante Eficientes A la hora de hacerlo mal Ok Dejadme que me den Un repaso Super rápido Por la casa Porque se me hace Laberíntica Aunque realmente Ya veis que son Cuatro paredes mal puestas Y que dos de las cuatro Se pueden romper Pero vamos a asegurarnos Que está todo Bien Limpito Y desvalejado No he sido yo Han sido los bandidos Yo solo tiro las puertas Con mi velocidad Ok Por aquí todo bien Entre comillas Quien dice todo bien Dice todo mal Fijaos Que no son solo hombres También matan a mujeres Y probablemente niños Es decir A todo Cristo Todo aquel que se pusiera En su camino A tomar por saco A tomar por saco En fin Vamos a Tener un encuentro Interesante ahora Y ¿Cómo hacer esto? Quiero enseñarnos Algunas cosillas Creo que vamos a tener Que fallarlo Creo que sea lo mejor O quizás irnos Vale Fijaos en este tipo ¿Vale? Que está aquí Mirando el panorama Podemos estar tentados De hablar con él Y si lo hacemos Bueno Vais a ver Lo que va a pasar Así que Lord Isshin está de nuestro lado Lord Isshin jamás perdonaría Mi fracaso Y ya veis Estamos ante un jefe Este hombre va a recibir La paliza de su vida O sea Ya os lo digo yo Y de hecho Nos interesa que reciba La paliza de su vida Así que vamos a intentar matar un poco A tres o cuatro gatos Me da igual Este también Me da igual Porque quiero Uf Pobre hombre Creo que reciba un poco Bastante Y es que Esta pelea se puede hacer De varias formas Mirad que el hombre ya está Está ya en las últimas En plan Por favor Llamad a una ambulancia Pero vamos El tema es ¿Podéis contar con la ayuda De este tío? Oh Estaba chupando su botín Y este hombre ha aprovechado Para chafarme la cabeza En fin Como veis Podemos hacer esto Y Dejar que este hombre Palme Pero podemos hacer Este encuentro De Otra Forma Y es lo que vamos a hacer Ahora Cuando esta gente Me deje en paz Vamos a volver al checkpoint Podéis contar con La ayuda de este tío Desde el principio Y no está mal Está bien Porque llamará la atención De todo Cristo Y podéis centraos en el jefe No es mi recomendación La verdad Mi recomendación Es otra Y por cierto Ya habéis visto que Se llama Yuzo el borracho Efectivamente Yuzo el borracho Es el jefe De los bandidos Así que En fin Lo que os iba diciendo Podéis contar con la ayuda De este hombre Desde el principio Y no estará mal Pero Podéis contar con la ayuda De este hombre A mitad del combate Y estará mucho mejor Y como ya hemos matado A toda esta gente Una vez La verdad es que Me da bastante igual Así que voy a huir De ellos Porque no necesitamos Enfrentarnos a ellos Aunque eso me ha dolido Tengo que reconocerlo Vamos a volver por aquí Vamos a Ir a los juncos Vamos a pasar de ellos Sé que dije Que nunca huiría De un combate Cuando les llamara la atención Pero eso es diferente Porque realmente Lo que quiero es Hacer otras cosas No es que esté huyendo De un combate Para exploitearlo Y sacar partido de eso De hecho me estoy exponiendo A saco O sea me están viendo Lo que quiero es Que me dejen en paz Para que podamos ver Cosas nuevas Podría enfrentarme a ellos 3000 veces Y probablemente Movería alguna que otra vez Y sería un coñazo Así que voy a pasar de ellos Prefiero hacerlo Como bien hacemos en Dark Souls Cuando vamos hacia un jefe Y no nos interesa matar A todos En fin Como veis Aquí hay un tipo Esta es una zona Que está escondidilla Este hombre no para de mirarme Pero bueno Que le den por saco Ahí hay otro tipo Ya veis Estamos más o menos A salvo de las miradas ajenas Aquí Y como bien os he dicho antes Podemos contar con la ayuda Del tipo De una forma un poco Más inteligente ¿Cuál es esa forma? Pues bien Primero Vamos a cargarnos A este hombre Así Este hombre se ha asustado De repente ha dicho Venid Hostia Que lo ha matado Creo que aún me está siguiendo Ese tipo Ha pasado de mi Y como veis Esto no ha afectado El No ha activado el jefe Y Vamos a llamarlo El samurai valiente Aunque el pobre De valiente tiene mucho Pero de listo Tiene poco Porque si tira de cabeza Contra 500 enemigos Podrían hacer lo que estoy haciendo yo En plan Oye vente conmigo Los matamos por aquí detrás Y será más guay Pero vaya Lo más inteligente es Cargarse unos cuantos tipos De hecho Matar a todos los tipos Del escenario Y cuando estéis a solas Con el jefe Entonces Llamar al samurai Valiente Me suena a la tostadora Valiente Me cago en la leche Vaya nombre De mierda He escogido Pero hay otra forma Aún más guay De hacerlo Y es No llamarle Para nada Ya que él No viene O sea No viene Si no le llamáis Está Ahí solo Si le queremos Y es lo que vamos a hacer ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha dado ahí Un Hamakuco? Vamos a Cargarnos a los pequeños Haciendo Lo que a mí me gusta llamar El baile del pañuelo No Es El Tira y afloja El corre y pega Como queráis llamarlo Pero es básicamente Un Yo me escondo Perdón Yo huyo Mientras tú me persigues Y mato a tus colegas Bastante estúpido por su parte Ya veis que Yuzo está ahí A tope Pero bueno No me está haciendo daño O sea Está corriendo Simplemente Así que Vamos a ejercitar a este hombre Que la verdad es que Lo necesita Aunque está bien fuerte el cabrón Pero vamos a hacerle correr un poco Mientras nos persiguen Sus colegas Este hombre no es muy inteligente Desde luego No es el más inteligente De los bandidos Este sin embargo Es bastante guay Probablemente sea Líder de pelotón Ahí viene Yuzo Vamos a salir de aquí Me quedan grajeas Perfecto Ok Hay otra forma Guay también Bueno guay No es tan guay Pero es inteligente De cargarse a este hombre Y es Que como veis El terreno es abierto No hay muros de niebla Así que podemos Irnos Podemos irnos Y quitarle una barra de vida Con un ataque sigiloso Tal cual Estamos solos Yuzo Como veis Mete buenas Leñes Este señor En fin Vamos a hacer Lo que mejor sabemos hacer Que es No caer víctima de eso Quiero enseñaros un poquito esto Aunque me cueste la vida Pero quiero enseñaroslo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué castaña! A ver si nos sale mejor ahora Aunque sea Por verlo Yuzo Deja de beber Colega Esto es un agarre No sé por qué Me he echado hacia atrás Y mi cabeza está Destrozada Ok Fantástico Súper bien Súper bien